Y una tarde en la montaña Y teniendo la araña a su revés sobre el dorao También cantaba el guapolo a la madre que era el día También cantaba el guapolo a la madre que era el día Y que me miraba solo con eso me entretenía Y que me miraba solo con eso me entretenía Y una tarde en la montaña Y que me miraba solo con eso me entretenía Cantaba la gallineta, también la pava colona Cantaba la gallineta, también la pava colona Yo el pique vive inquieta y la pibica era basura Yo el pique vive inquieta y la pibica era basura ¡Ay no más y me luna! ¿Cómo canta la pava con guana en la montaña? ¡Ay no más y me luna! 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 ¡Ay no más y me luna!